De 600 millones de euros pasará a tener un coste de 400 millones. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz, se mostraba satisfecho tras la llamada telefónica recibida en la que el Banco Europeo de Inversiones habría aprobado una inversión de 70 millones de euros para el reinicio de las obras del Hospital Universitario de Toledo, fruto a asegurado de la confianza europea tras el cumplimiento del déficit. Lo ha hecho de forma telefónica y esperamos la confirmación por escrito con el resto de las condiciones a lo largo del día de hoy o la mañana de mañana martes. Es, por lo tanto, un honor para mí poder afirmar que Castilla-La Mancha ha recuperado el crédito internacional que las instituciones europeas, gracias a haber hecho nuestros deberes y a los sacrificios que hemos realizado a lo largo de los últimos tiempos, nos han permitido que vuelvan a confiar en nosotros. De la sanidad del ladrillo se pasará a la sanidad de las personas, así lo ha calificado el consejero. Un proyecto que todavía queda por matizar las condiciones europeas, pero que nos han adelantado además hoy mismo que comenzará la licitación del proyecto. Estamos en condiciones de iniciar a partir de hoy mismo el proceso de licitación del proyecto. El primer paso que se dará en breve será la publicación del anteproyecto de construcción y de explotación de la obra, que quedará en información pública durante un mes. Y posteriormente, después del estudio de alegaciones recibidas, se publicará el concurso de licitación que estará adjudicado en la última etapa del año 2013. En cuanto a plazos, la previsión es que esté finalizado a finales de 2015 y no se utilizará todo el espacio desde la apertura. Se irán ocupando según las necesidades. Este nuevo hospital formará parte de una red de diagnóstico y sanitaria, junto con el Hospital Virgen de la Salud, el Hospital Provincial, la ampliación del Hospital de Paraplégicos y el Virgen del Valle. En cuanto a la gestión que se llevará a cabo será público-privada y sobre la financiación estaría esta inversión europea, el Banco Bilbao Izcaya, la empresa adjudicataria que pondría un 15-20% y la Junta de Comunidades, otra proporción similar.